Y es increíble que a estas horas de la noche, 39 personas que no tienen sueño Saludos a todos, Sarta de Vavos Bienvenidos a la transmisión, gracias por acompañarnos Ok, empezamos, Clevin Balro Lado izquierdo de la pantalla contra Agapito, otro Guile que está siendo defensivo Lo está forzando a asaltar a Clevin Uh, Clevin falla, lanza el Psycho, el Psycho fuerte se va de Lima Si estoy en Lima No llegué a viajar, me hubiera gustado viajar Ay, oh, perfecto Agapito, muy buen agarre a Clevin Balro Gana ahí, le dice Mario, viciosos dicen por ahí, se cagan, te risa a todos Saludos, saludos Yo tengo que ir a la chamba dentro de 6 horas, que mierda hago acá, no lo sé Pero todavía faltan 4 peleas más Mauro, ok, se te envió un mensaje, vale, 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 lo reviso Claro que sí, claro que sí, Mech Ya que tú no vas a trabajar, ¿cómo que no vas a trabajar? Yo no fui el viernes por la culpa de Marcel, yo sí tengo que ir a la chamba Ah, sí lo vi, el de Blanca El confedio de Gotexu de Blanca Después lo vamos a poner, ya, ya lo vamos a poner Lo tienes ahí, puta, es Gotexu Oh, punto, punto para Gapito, 1 por 0 sobre Clevin Oh, qué buena De ahí lo pongo, de ahí lo pongo Espérate un rato, ahorita la pongo, ahorita la pongo Que también la pelea y les muestro a los chicos Ahí en un momento chicos les voy a mostrar este, qué pasó con Gotexu Cómo fue que se transformó en Blanca Oh, muy bien, Gapito Evitando que lo vaya a castigar Clevin Lo lleva a la lona, Clevin Barro Y eso es todo para este round Qué terrible, qué terrible Sí, 2 por 0, Gapito con todo, eh Qué terrible, cómo va esto Uh, ahí 68 contra el 32% de que Gapito se lleva esta pelea Y lo está demostrando porque se está imponiendo 2 a 0 sobre Clevin Barro Y Clevin está sufriéndola bastante Qué manera de presionar, qué manera de aguantarlo Lo conoce muy bien a Gapito y a Clevin Creo que se viene, oh, creo que van 2 No se actualizó, iban 2 a 0, no se actualizó Creo que se puede venir el tercer punto No, todavía no Clevin dice, aguántate un ratito No, no, ahorita voy a poner, voy a poner Un momento, déjenme chicos, ahorita les voy a mostrar lo que pasó Oh, la flash, qué buena fue Ok, es momento, es momento, es momento, es momento Clevin Vamos al 2 a 1, Clevin va al rock No, no se puede Tendría mucho, mucha labor, mucho trabajo No, pero la voy a poner en un rato Terminando esta pelea Están preguntando a qué hora va a entrar, a qué hora va a entrar Doro a jugar No, no Es cierto lo que ven mis ojos Es cierto lo que ven mis ojos Estoy viendo al puerco A puerconda No, Fernando, estamos jugando Están jugando en PC En un emulador que se llama Mame ¿Y Agapito le ha puesto al puerco? No, 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 no Era Guile, solamente estaban haciendo un poco de tiempo Me salió una N Esto de acá es Guile Uh, lo habían mareado ¿Cómo? Clevin renegando ahí Ya había traumado cuando vio al puerco, eh Ok, Clevin no puede entrar en Guile Perfecta la barrilla de Guile Intenta como siempre Clevin, lo reciben con patada Antiaérea Y muy bien Agapito Como lo Como lo espera A Clevin Balro Round de ventaja para Agapito Por el momento Agapito 2 Clevin 1 Intenta entrar Clevin Le pisa en el cerebro A Guile Guile falla la flash kick Pero lo castiga igual Puño hacia atrás Trata de entrar Clevin Con la tijera No lo deja Agapito Lo zonea perfecto Clevin igual Patada fuerte Ahora sí Algo más era Algo más faltó Por parte de Clevin Psycho Crusher no combina Desesperado Desesperado Clevin Creo que lo llega a marear Aguile No lo llegan a marear Psycho Crusher perfecto Se regaló Y lo leyó Muy bien Clevin Lo leyó De manera Perfecta Clevin Agapito Le empate en el round Todavía 2 a 1 Perdiendo Clevin El antiaéreo Wow Le paró el pisotón De un puño hacia atrás Esa no me la sabía Clevin volando Por todos lados Desesperado Por entrar a la defensa Agapito Agapito está con perfecto Todavía no lo han tocado Y qué manera de soñar A ver Los Guile Los Guile Que hay en México Que están aprendiendo a jugar Tienen que ver Cómo está manejando Agapito La defensa Contra Baizo Está haciéndolo muy bien Y Clevin No tiene cómo entrarle Porque camina Y lo están parando Con Sonic Ahí era El momento llegó No señor No llega a ningún momento Porque Agapito Con un agarre Lo lleva a matar A Clevin Barrock Perdón Y estamos 3 por 1 Sufriendo Clevin Y ahora Clevin Vamos Clevin Wow No le dejan hacer nada Lo reciben con Sonic De arranque Segundo Sonic Y Clevin Que quiere entrar Con la patada Chica Y no lo deja Gracias Giancarlo Por el like No lo deja hacer nada Este Guile Muy buen Guile El castigo De parte de Clevin Barrock Espera que se regale En ningún momento Agapito Se le ocurre sacar La flash kick Porque sabe Que lo está esperando Clevin Duelo de brasileños Ambos con muy buen nivel Y ahí Presionando Ahora salta Sobre ese sitio Clevin Busca acercarse A poco Mientras va saltando Pero lo recibe Agapito Primero con el Sonic Pero también lo iba a recibir Con patada fuerte Ahora la fuerte De nuevo Clevin No puede acercarse Llega con la barrida Antiaéreo Con puño fuerte Le cambia de lugar Agarre Que tal Combat Clevin Muy bien Muy bien Le ganó ahí El vivo Agapito Clevin También tiene lo suyo 3 a 1 Ventaja para Clevin Tiene que tener mucho cuidado Agapito Se regaló Agapito Clevin No perdona Mariano Guile Y este se va Tiene que ser El round Y es todo 3 a 2 Un error Te cuesta todo eso Contra un buen Bison Como el que tiene Clevin Valdo Ok Recuerden que estamos En la llave de losers Así que el que pierde Para la casa Para la tranquera Para la tranquera La ventaja En votaciones La tiene Agapito Pero Clevin También sabe jugar Clevin También tiene Oh Muy buena lectura Agapito El castigo Contra Clevin Clevin no tiene chance Para atacar Se queda agachado Guile No Le leyó perfecto El Psycho Crusher Seguido del agarre Que monstruos Dice Roger Sánchez Y estamos Ventaja Para Agapito 3 a 2 Todavía en el marcador Agapito adelante Tiene un round de ventaja Le está esperando A Clevin Que intenta saltarlo Paran con patada fuerte Ahora el puñete fuerte De parte de Agapito Nueva patada fuerte Como antiaéreo Clevin no puede entrar Nuevo puño hacia abajo No entra con nada Clevin Las puertas cerradas Ok Momento de molestar Buena lectura Quita una bestialidad El agarre De Agapito 4 a 2 En problemas Clevin Y Clevin Sigue con Bison El está esperando Esa oportunidad Pero casi no le ha dado Guile Ok Ahí tienes que presionar Con todo Le falló a Clevin No lo llega a marear Mala suerte Para Clevin Barros Tenía la oportunidad De poder Llevarlo a la lona A Guile Y sacarle el round Pero Guile Con su excelente defensa Aunque ahora fallece Uhhh Oportunidad para Clevin Que suerte Me quedé sin gasolina Con todo Clevin Todavía tiene una chance Una chance más Todavía no está nada dicho 4 a 2 Pero Clevin puede entrar Uhhh Perfecto Como lo pararon Con la barrida Saltar sobre su sitio Clevin buscando Capito castigar Va a tirar Sonic No Se queda pensando Clevin viene por la espalda Lo paran con todo No Como le llega a caer La barrida Agapito lo para Perfecto Clevin lo recibe Muy bien Agapito Viene el Sonic nuevo Clevin esperando Se lanza de cara Con el Sonic Agapito buscando Cerrar el round No Que ha sido Contra Clevin Se queda agachado Viene Clevin Intentando agarrar Pero Agapito Con el Flash Kick Evita cualquier intento De Clevin De querer quitarle Y es match point Nuevamente Para Agapito Perfecta La Flash Kick Dos hits Cuidado Clevin Te puedes ir a la lona Perfecto El antiaéreo Con puño fuerte Ahora la patada Clevin en problemas Tiene mitad de vida abajo Lo recibe con patada media Uhhh Se vino con todo Clevin Está parado Gillen Tienes que presionar Tienes que presionar Miren la Flash Kick Precisa De parte de Agapito Viene con todo Clevin Intentando Entrar No se puede Hola Engin Acá Como estamos Oh Muy bien Agapito Consigue su punto Número 5 Y Clevin 5 a 2 Y lo que tanto Estaban esperando Algunos Estaban esperando No se puede En el momento